Gracias por ver el video. Tengo en mi espalda el Ayuntamiento de Ingenio. Y para ello, para hablar de la situación y cómo está Ingenio, tenemos con nosotros como invitados, recientemente le han renovado la confianza en el Partido Popular y lo han nombrado nuevamente asumiendo la responsabilidad de la presidencia del Partido Popular en el municipio de Ingenio. Es concejal de la coalición Somos PP, don Raico Padilla. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues mira, muy bien. Después de este viernes que hemos tenido el evento de la octava asamblea del Partido Popular de Ingenio y agradecido por tus palabras. ¿Renovada confianza? Pues sí, los compañeros en esa octava asamblea han depositado su confianza en la lista que llevábamos, además yo que la encabezo, y con mucha ilusión para dar una alternativa de gobierno real en el municipio de Ingenio que bastante falta nos hace. Pues lo hago a usted la fiesta de algunos que querían que usted se marchara. Bueno, sí, supongo que hay. Y no son del Partido Popular, no son de Somos PP. Yo me siento muy querido en mi casa, que es el Partido Popular, también con mis compañeros de Proyecto Somos, pero evidentemente mis adversarios políticos quieren que me vaya. Y ese gusto no se los voy a dar. Pues me gustaría comenzar en este caso esta entrevista hablando de una situación que usted denunciaba y la verdad que cuando lo veo en las redes sociales, a mí digo, yo no sé en lo que piensan las personas, no en lo pienso. Y estamos hablando de servicios sociales y estamos hablando de ese contrato que tiene con un centro de alimentación en el cual las personas que reciben esa tarjetita, van a comprar en ese centro, pues tiene un indicativo que es un punto rojo, lo cual todos los vecinos y vecinas del municipio de Ingenio y el que no de Ingenio también lo sabrá quién es quién cuando se busca siempre el anonimato de esa persona y que puedan tener, porque un pache en la vida lo podemos tener todo el mundo y nadie estamos en centro. Lo que hay que facilitar es a esas personas y sobre todo con esos problemas que a veces se le ocasiona a la hora de pasar por casa, porque coge un producto, porque no tiene la información y le dice, no, no, este no lo puede llevar a usted, esto se lo puede llevar. Es lamentable esa situación. Esta situación lleva tiempo produciéndose desde la anterior legislatura. Nosotros desde entonces ya decíamos que no nos parecía adecuado. ¿Qué pasa? Que hemos visto la oportunidad, queda un año para la finalización del contrato público, de poder empezar a trabajar en cambiar las cosas y por eso llevamos una moción al pasado pleno del mes de octubre. La moción iba encaminada a volver a nuestros orígenes. Yo fui concejal de servicios sociales entre el año 2012 y 2014 y en esa época e incluso en toda esa legislatura, pues no había puntos rojos. El ciudadano, que era beneficiario en este caso de los servicios sociales municipales, de productos de primera alimentación, tenía de primera necesidad, tenía la oportunidad de ir a un centro que estaba conveniado o contratado y coger lo que quisiera salvando lo que siempre se quita. Alcohol, alcohol, tabaco, pilas, ciertos productos que evidentemente no va a subvencionar el Ayuntamiento de Ingeniería, ni ningún ayuntamiento. Y cuando llegó la actual concejala, que fue concejala en la anterior legislatura de Elena Suárez, cambió el sistema. El sistema, ella privilegió a que los productos que cogieran estos ciudadanos fueran los de menor valor, los más baratos. Al hacer eso y ponerlo como requisito en el pliego de condiciones, las empresas se presentaron con esos requisitos. Eso significó que los productos pasaron a ser los más baratos, casi todos algunos de marca blanca, otros de peor calidad, por qué no decirlo. Como es el caso que yo ponía en el pleno, hay dos tipos de pescado que se podían utilizar, panca o abadejo. Hombre, yo creo que no es lo mejor que le podemos ofrecer a nuestros ciudadanos. Por un lado está lo que tú dices, la señalización, la estigmatización de la pobreza, ese punto rojo, que no existía, ha pasado a existir. Y luego le hemos quitado la libertad de elección. Bueno, ¿quiénes somos como administraciones públicas para decirle qué consumir y qué comer a nuestros ciudadanos? A mí me parece una de las mayores aberraciones políticas que ha vivido Ingenio. Ahora me intentan silenciar con este asunto. Ahora dicen que soy yo el que señala el punto rojo y que nadie lo conocía. Hombre, las personas que vinieron a quejarse supongo que lo conocían, ¿no? También es cierto que yo lo conocía. Pero es que ya desde la anterior legislatura lo estábamos poniendo en tela de juicio, en ruedas y preguntas en los plenos. Entonces nosotros, con un año de antelación, con mucha rigurosidad y sin populismo alguno, hemos dicho vamos a iniciar un procedimiento para cambiar con tiempo y con forma este sistema. Y nos votaron que no. ¿Le votaron que no? Sí, sí, la moción decayó. Nos votaron los compañeros de Coalición Canaria y Forum Drago, nueve votos de la oposición y los doce del gobierno en contra. ¿Y qué argumentas? ¿Que está bonito poner un punto rojo? Que no, que eso nadie lo sabe, que eso está bien. Lo saben los propios familiares, que esas personas van ahí, lo saben esas personas. Lo saben muchísima gente. Nadie lo sabe. Y el cliente que dice, mira mi niña, porque todos los clientes son igual. Y cuando son supermercados de cercanía y demás, pues el trato es el mismo. Mire, ¿y estos puntos que están ofertas? Sí, claro, por supuesto. La pregunta es la del millón. ¿Y lo saben los propios empleados? Lo sabe todo el mundo y es cierto que habrá gente que se habrá enterado por esta emoción, pero no es menos cierto, y yo lo decía, que aunque hay una sola persona que se haya quejado o uno mismo que sea capaz de ver una injusticia, ¿por qué voy a callarme? Han intentado callarme, han intentado señalarme a mí como el culpable. Digo, mire, yo no he puesto el punto rojo. Es más, yo no solo, es que lo he combatido desde el primer momento. Y cuando fui consejero de servicios sociales había libertad de elección. Ahora no me venga usted con esa y además con productos como la panga que no es por nada. Estamos hablando de una alimentación saludable y estamos abogando a una alimentación saludable que incluso desde los propios centros escolares estamos reeducando para que tenga una alimentación saludable. Y llegan estas personas y las castigamos. Yo le ponía como ejemplo a la concejal de servicios sociales que en el año 2017 la panga es eliminada de todos los centros escolares y todos los comedores escolares. En ese entonces también salía un estudio y también documentales, creo que fue en cuatro o en la sexta, donde se estaba criticando el consumo de panga, pero no solo porque es de bajo valor nutritivo, que lo es, del peor pescado que puedas encontrar, sino porque además medioambientalmente y en este caso el nivel que tiene de mercurio en el río Mekong, que es el más contaminado del planeta, pues no era adecuado. Pues bueno, han ido a los medios de comunicación a decir que a sus hijos le dan panga. Ese es el nivel de la política ingeniense. La verdad que es tristemente. Y poder reconducir, decir, oye, vamos a buscar otro formato, no lo tienen. No, no, en absoluto ellos dicen que sí, que es mejorable porque todo es mejorable. Hombre, como argumento es muy baladín porque efectivamente, si todo es mejorable, pues siempre se puede utilizar el argumento. Bueno, porque no apoya esa moción. Para si todo es mejorable, vamos a mejorar. Pues no lo sé, o sea, habría que preguntarle. Porque la Presidenta Radicó. Puede ser. De todas maneras, yo ya se los he dicho. Bueno, ustedes vencerán, pero no convencerán. Síganlo manteniendo en el tiempo que quieran, que algún día se cambiará el gobierno de ingenio. La situación del centro cívico en Carrizal, la biblioteca. Hace dos años, exacto, se cumplía la semana pasada, se cayó parte de un falso techo y cayó al piso. Y lo hemos denunciado en varios programas aquí también, en Canal 4TV. Y desde entonces lleva cerrado tanto lo que es el centro cívico de Carrizal, su teatro, como es la biblioteca de Carrizal. O sea, aparte tenemos que tener en consideración que la biblioteca de ingenio ha sido cerrada también. ¿También? Sí, sí, sí. La biblioteca Miguel Hernández y la biblioteca Agustín Ramírez Alemán. Las dos bibliotecas que tienen ingenio permanecen cerradas. Más de 45.000 libros están en los sótanos de la piscina municipal, cogiendo polvo y moho. No creo que sea el mejor sitio para que estén los libros y mucho menos almacenados. Pero están almacenados en el sótano de la piscina municipal. Y nosotros lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones. Lo que nos dicen es que están haciendo remodelaciones en el caso del centro cívico. Aquellas lamas de falso techo que cayeron y los cascotes, pues dos años. Porque recuerdo perfectamente el día porque yo además estaba allí. Fue el día de las elecciones nacionales. Hace dos años y uno diez. Y durante dos años Carrizal ha estado sin teatro, Carrizal está sin biblioteca e Ingenio está también sin biblioteca. Todo el municipio. Teniendo en cuenta que Ingenio es el municipio y está comprobado por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria con mayor proporción de estudiante universitario, pues más servicios le damos a aquellos que quieren formarse y mejorar en la vida. ¿Hay más instalaciones en esa situación? Sí, bueno, yo más instalaciones diría hay más servicios que hemos ido perdiendo durante esta legislatura. Hemos perdido los mercadillos municipales, ya no existe ninguno. Primero estuvo el de la pasadilla, luego el de los aromeros. Ahora todo acabó antes del COVID porque a mí me hace gracia el tema del COVID. Porque primero que en otros lugares sí existen, pero además me hace gracia irónicamente. No me refería a que la enfermedad me hiciera gracia y mucho menos, sino que parece que Ingenio el COVID le afecta más que a ningún municipio en cuanto a los servicios que se pueden prestar. Hemos perdido los mercadillos, hemos perdido los teatros, el teatro. Bueno, los dos, lo que acabamos de recuperar uno. Hemos perdido la biblioteca. Perdimos también el Día de la Solidaridad, un día que se hacía en el burrero donde se recogía muchísimos alimentos, se recogía muchísimas asociaciones a ONG y se ayudaba al tercer sector. Lo perdimos. También hemos perdido en este caso el aula de atención temprana que prestaba San Juan de Dios. El ayuntamiento los expulsó de las instalaciones municipales. Ahora San Juan de Dios con recursos propios ha alquilado en Carrizal una sede donde están prestando sus servicios. Pero repito, con recursos propios de San Juan de Dios, a los cuales estoy eternamente agradecido, a menores de 0 a 6 años con distintos trastornos. Y además también, recientemente, ha cerrado el centro de atención a mayores con Alzheimer que prestaban sus servicios en Juan y Juana Juárez, en la fundación, que tenía financiación municipal y el cabildo lo había retirado hace unos años. También no pudo más aguantar ese servicio y hemos perdido a donde nuestros mayores con Alzheimer iban en un centro de día. Todo eso en menos de dos años. Pues estamos perdiendo servicios a la ciudadanía, principalmente. Por supuesto, todos los estamos perdiendo. Y la verdad que no es de recibo. Además, bueno, en estos días se ha hablado muchísimo de ello. Y que quieren subir los impuestos en ingenio, ya lo ha dicho... Pero no dice que la situación económica del ayuntamiento es saludable. Es extraordinaria. Y te explico el por qué. En la legislatura 2011-2015, donde yo goberné, el Partido Popular y la Grupa Sureste, dejaron a cero las deudas con los bancos. Existían otras, por supuesto. Pero la bancaria, que eran 7 millones de euros cuando iniciamos la legislatura, acabó a cero al final de la legislatura. Pagamos 7 millones de euros a los bancos. Y saneamos las cuentas. A partir de ahí, con un ayuntamiento saneado, se han podido pagar otro tipo de deudas, despropiaciones y demás, las siguientes corporaciones. Y estamos mejor financieramente que nunca. También por la ley de administraciones locales, que si no, tampoco te creerías que ellos hubieran hecho eso. Pero mejor que nunca. Y están pensando en subir el agua. Y hablaba la primera teniente alcalde en un medio de comunicación local que ya está muy a favor de subir impuestos. Que está muy a favor de subir impuestos. Sí, porque eso repercute en los servicios públicos. Los mismos que ellos han destruido en sus dos escasos años de legislatura. En un momento de una situación que estamos saliendo de una pandemia, que todavía está, y ahora con un rebrote, pero ya está en una pandemia que la económica, es el mejor momento de subir los impuestos. Eso han dicho, lo que sí tenemos constancia, lo que es más real, no solo lo que ha sido su... Lo que es el mundo, ¿no? Porque usted, que es del Partido Popular, pues está en contra, y el grupo de gobierno está a favor. Sí, sí, lo dijeron. Lo han dicho desde el principio de la legislatura. Pero los que suben los impuestos no son ustedes. Pues parece que no. Parece que los que están muy motivados a subir impuestos son los socialistas, Agrupo Sureste, Nueva Canarias y Unidas Podemos. Lo que sí tenemos sobre la mesa, todavía no nos han pasado el expediente, pero sé que dentro de poco lo pasarán, es una subida del agua en Ingenio. Eso ya ellos lo tienen muy claro desde el inicio de la legislatura. Para pactar con Agrupo Sureste, dicho por la propia Edil Minerva Artiles en un medio de comunicación, le pusieron sobre la mesa al elevar el precio del agua y ahora próximamente, antes del final de año, quieren aprobarlo para liberar dinero a los presupuestos municipales. Ese precio del agua... Con un bien común y una necesidad. Sí, sí. No sabemos cuánto va a ser. No nos han dado todavía los datos, pero sí nos han comunicado que tienen la firme intención de subir el precio del agua en la vía de Ingenio. Vuelvo, lo repito, no lo entiendo. Bueno, yo sí te puedo dar una serie de explicaciones. Ingenio, en su momento, en el año 2003, firma el peor acuerdo que podría tener para los intereses municipales. Externalizó el agua, en aquel momento con una empresa, ahora tiene otro nombre, por 25 años, que se cumplen en 2028. Durante esos 25 años, por un dinero inicial que se recogió, esa empresa va a gestionar el agua en la villa. ¿Qué pasa? Que durante esos años, ha habido, y una de las cláusulas que había, era que si habían desequilibrios económicos, el ayuntamiento lo tenía que asumir. En la actualidad, el ayuntamiento ha pagado millones de euros en sentencias judiciales a la empresa adjudicataria. Pero voy más allá. A partir del año 2020, hasta creo que fue, se llega a un acuerdo. Y el acuerdo, reglado con la empresa, sobre ese desequilibrio, ha desembocado que, por ejemplo, este año, alrededor de 330.000 euros, tenga que pagarle, de sobrecoste, el ayuntamiento a la empresa Aqualia. Seguramente, si ese contrato, tal y como está redactado, no se hubiera firmado, no estaríamos en estos números. Pero bueno, el contrato está firmado por Juan Díaz Sánchez, actual consejero del Cabildo Gran Canaria y exalcalde de Ingenio, que, en este caso, hipotecó el futuro de Ingenio y el futuro del agua en la villa hasta 2028. ¿Qué pasa? Que esos 300 y pico mil euros los tiene que pagar el ayuntamiento. ¿Y qué está pretendiendo el ayuntamiento de Ingenio? Que con la subida del agua, el ayuntamiento no abone esa diferencia, que la abonen los ciudadanos para el grupo de gobierno disponer de 300 y pico mil euros más. ¿Con qué perspectiva de inversiones? Gasto. Gasto. Ingenio yo no veo grandes cosas. ¿Será para gastar antes de las elecciones? Ahora estamos viendo y sobre todo, bueno, lo está padeciendo los vecinos y vecinos de Ingenio, pero lo estamos viendo el resto de la población de la isla de Gran Canaria que nos desplazamos por la Gran Canaria 1. Es un colapso a la hora de salir el tráfico y sobre todo trabajadores y trabajadoras en una hora a punta del municipio de Ingenio, el cual es un caos circulatorio. Lo que tú estás comentando es letal y está asfixiando al municipio, pero ya no solo económicamente, sino a nuestros vecinos y vecinas en su día a día. Date cuenta que Ingenio no es un municipio donde la gente vaya a trabajar. Ingenio es un municipio que desgraciadamente cada día más es un dormitorio. Entonces, muchos de nuestros vecinos tienen que desplazarse, salir en dirección sur a las zonas turísticas o en dirección del de Las Palmas a zonas más industriales o más de servicio. Entonces, partiendo de esa base, todos los días a primera hora entre las siete de la mañana a las ocho y luego a la vuelta del trabajo están habiendo unas retenciones importantísimas. Con el agravante que Ingenio es el único municipio del corredor sur sureste de la isla de Gran Canaria que tiene una única entrada y única salida al municipio por la Gran Canaria 1. Es decir, nos encontramos que toda la población, estamos hablando de 31.000 habitantes potenciales, cuando tienen que salir, los que salgan, salen por el mismo sitio y entran por el mismo sitio. Por eso está necesaria la nueva conexión a la Gran Canaria 1 que todos estamos defendiendo desde hace tanto tiempo. Hace unos años se nos dijo desde el gobierno de Coalición Canaria antes de este cambio de gobierno que hubo del Pacto de las Flores que ya estaba el proyecto y que se iba a empezar a ejecutar cuanto antes. A día de hoy ni el proyecto lo hemos visto y ha habido también dos años y medio del Pacto de las Flores de, en este caso, PSOE, Nueva Canaria y Unidas Podemos. Con loco menos. Pero bueno, como aquí en la isla no residen, pues supongo que tampoco sabrán de la problemática de Ingenio. Con respecto a esos tres partidos son los mismos que están en el Cabildo, son los mismos que apoyan el gobierno de la Nación y son los mismos que están en el gobierno de Ingenio. Es decir, se ha dado que están en todos lados, en todas las instituciones y las personas que están de los mismos colores políticos no pueden solventar el problema tan grave que tenemos en Ingenio con la Gran Canaria 1, con el nuevo Centro de Salud de Ingenio, en el caso del Cabildo que está paralizada también, con la residencia de ancianos la segunda que vamos a tener. Todas las grandes inversiones de Ingenio paralizadas. Incluso me enteraba esta semana gracias a mi presidente que es diputado regional Poli Suárez que para el nuevo Centro de Salud de Ingenio han puesto 50.000 euros. 50.000 euros. Para un centro de salud. Pues no sé qué querrán hacer, algún papelillo. Esa es inversión. Eso no es dinero para un centro de salud. Para cuando hablamos de un nuevo centro de salud se hablan de millones de euros. ¿Eso será para mover algún documento? Para los planos. Será, sí, supongo. ¿Y el desmonte? Plano. Ni de 50.000 euros te puedo desmontar. Y para de contar. Y para de contar. Y a ver si se ejecuta. Porque el nivel de ejecución tampoco es que sea para tirar cohetes. ¿Se ejecutan los planes de obra en el municipio de Ingenio? Muy mal, muy malamente. Aquí lo hemos traído varias veces de las obras interminables que hablábamos. Ya se terminó. Bueno, tampoco está terminada del todo. Porque el otro día estuve viendo un decreto y la empresa y el ayuntamiento están peleando. ¿También? Sí, sí, están peleando con una de las empresas. Bueno, con las dos, con dos empresas. En este caso el casco histórico de Ingenio se terminaron después de unas obras que iban a durar seis meses. Tardaron más de dos años. El centro histórico de Carrizal también está en obras actualmente y no ha finalizado. Tenía que haber finalizado hace muchos meses. Y sí, las obras van a arrelentir. Pero cuando digo arrelentir es arrelentir con todos los perjuicios que le crean a esos vecinos de la zona. En el caso de la Villa de Ingenio te digo de lo que es el casco de Ingenio Casco duró cuatro veces más del tiempo estimado y con mucho malestar en la zona que a día de hoy continúa el malestar en la zona. Entonces, sí, las cosas acaban quedando muy bonitas pero con una ejecución horrorosa. Y después tenemos el caso de Carlos V empezaron con esa obra que nadie entendía de quitar la mediana y se ha quedado nada más. Han quitado la mediana han puesto unos inbornales que cuando llueve se sigue negocios en ese lugar se han inundado con lo cual yo no sé los inbornales qué sentido tienen o si están bien ejecutados o qué es lo que pasa porque tampoco soy ingeniero pero lo que sí sé es que llovió y se inundaron negocios en Carlos V con lo cual me parece absurdo la intervención y un mal gasto de dinero si no lo han ejecutado como se debe para ese lugar y en la calle que tiene una obsolescencia muy grande pues sigue ahí. pues caramba también tenemos elegido ingenio que necesitan intervenciones pero en ese caso necesita la connivencia el Cabildo Gran Canaria porque pero en el Cabildo Gran Canaria están las mismas siglas que están en el Ayuntamiento de Ingenio no es lo que dicen que siempre se dice es bueno que en diferentes administraciones esté el mismo color político que bueno por lo menos eso es lo que se vende sí bueno lo venderán pero está siendo un desastre pero parece ser que nadie lo escucha yo pregunté a los técnicos porque con el tema de las obras de zonas comerciales abiertas Ingenio ha sido un ca entonces yo llegué a preguntarle a los técnicos porque el proyecto que habían presentado para renovar el ejido de Ingenio no se había ejecutado no se había aprobado en el Cabildo sino al contrario lo tumbaron dice porque la propiedad de la calle es del Cabildo digo bueno y por qué el Ayuntamiento no le pide el trozo de esa carretera donde pasa la zona comercial abierta dice no no porque el Cabildo quiere que si te quedas la calle te la quedes completa hasta Telde y hasta Wismes claro para quitarse de encima las inversiones que vendrían por el sur y por el norte de esa carretera o sea el chiquito favor nos hace Juan Díaz en el Cabildo y los que están y Antoñito Morales por supuesto si volvemos a la conexión con la Gran Canaria es de extraña en Higiene solo hay una conexión y si nos vamos un poquito más abajo nos vamos a Wismes tenemos varias conexiones y si nos vamos a Santa Lucía no le digo más si es curioso porque ese ese embudo de conexión bueno por lo menos tiene una garcelinero pues si se queda sin garcelinero bueno y se acaba de probar otra en la zona el cabildo la ha declarado urgente una gran necesidad en Ingenio en dos o tres años han habido dos gasolineras más y una tercera que acaba de ser aprobada pero bueno en cualquier caso bienvenido sean los puestos de trabajo que puedan traer en este caso pues no se entiende no se entiende Francisco que Ingenio tenga una que sea el único municipio del corredor de la autopista sur autopista de Gran Canaria que tenga una única conexión como tú dices un embudo un pinchazo para todo un municipio y así no vamos a no vamos a desarrollarnos nunca el crecimiento va a ser bueno ya habrá personas que se lo pensará y ya vive en Ingenio es que ya si vives en Carrizal tienes unas retenciones pero es que si ya te vas a Ingenio y bajas por la por la circunvalación ya tienes más retenciones o sea al final a la hora de punto pues habrá que salir una hora antes porque si no está perdiendo muchísimo tiempo de su vida porque ya ya destinamos un octavo un tercio del día a trabajar unas ocho horas y no solo salir una hora antes sino al llegar a esos embudos por la contaminación que hay es que es muchísima problemática la que tenemos incluso de inversiones Ingenio que y conjuntamente con un tel que tiene el futuro de Gran Canaria en sus manos con el aeropuerto con la ampliación con este caso la zona aeroportual y actividades económicas que es el futuro de la isla y que Ingenio esté tan subdesarrollado es muy preocupante por parte de la formación política la coalición política Somos PP felicitaba a los cuerpos de seguridad en este caso a la Guardia Civil por la actuación que ha tenido en el municipio de Ingenio donde se ha desarticulado dos puntos de venta de droga A ver, sí esta semana han habido actuaciones en este caso por parte de la Guardia Civil donde desarticulaban dos puntos de droga es decir que yo uno sí lo conocía el otro era desconocedor y lo que te quiero decir es que yo conocía a muy Vos Populi es decir la gente lo sabía y estaba muy preocupada de que eso estuviera además cerca de un edificio donde hay colectivos municipales que ensayan un antiguo colegio que hay en Carrizal se llama José Serrano pues en ese entorno había uno de los puntos y el otro punto muy cerca del Toril en este caso del campo de fútbol de Toril está bastante cerca esos dos puntos han sido desarticulados y gracias a la Guardia Civil y a su ingente labor pues podemos decir que Ingenio tiene dos puntos de droga menos y que toda esa tragedia que viene detrás pues haya un poco menos al menos usted también por otro lado pues ha hecho un llamamiento para que los vecinos y vecinas que quieran tener una mascota pues que se le quite de la mente comprar la mascota y pase a adoptar una mascota y en este caso acudir al Zeta de Ingenio donde están en Overbookie Sí, Ingenio hace dos legislaturas fue el primer municipio de Canarias donde aprobamos en pleno el sacrificio cerro Sí, sí pero a partir de ese año Sí, por supuesto que había muchísimos bueno Ingenio andaría para escribir un libro pero bueno pero al menos a partir de 2015 todas las fuerzas políticas aprobamos por unanimidad ese sacrificio cero de la mano de estas asociaciones animalistas y después se crea el ZC que son dos proyectos uno para perros y otro para gatos y con unos unas personas que están ahí voluntarias que hacen un trabajo terrible que muchas veces sustituyen al ayuntamiento y no debería ser así no es una crítica hacia ellos sino hacia el propio ayuntamiento que no pone todo el interés que debiere en labores que le son propios y entonces este proyecto ha funcionado muy bien en estos últimos seis años es cierto que en la anterior legislatura fueron algunos perros habañaderos pero fueron retornados inmediatamente desde que se hizo público y desde entonces en Ingenio existe el sacrificio cero ahora había un momento puntual que había muchos animales y lo que se hacía en un llamamiento y nosotros siempre nos hacemos eco para que hayan adopciones para que después nos diga que desde la oposición no se trabaja hombre nosotros no es todo criticar por criticar muchas veces nos dice eso pues en absoluto con el tema de la biblioteca hemos llevado dos mociones al pleno y no era criticar era la reapertura de la de Carrizal y explicando cómo se podía reaperturar y en el caso sabemos que la biblioteca debajo de unos teatros eso fue hecho en su momento las dos han sido inauguradas por el Partido Socialista teniendo la alcaldía y en mayorías absolutas era un desastre ¿por qué? esas no son obras de pre-campaña electoral o campaña electoral deprisa y corriendo sí efectivamente en 2003 antes de la campaña electoral se inauguró la de Carrizal y en 2010 antes de la campaña electoral de 2011 se inauguró la de Ingenio deprisa y corriendo y en lugares que no son propios a una biblioteca ¿cómo vas a poner un teatro encima de una biblioteca? ¿el sonido? ¿los ensayos? ¿la música? ¿las obras? la biblioteca de Carrizal y la de Ingenio cuando hay teatro se tiene que cerrar y muchas veces también hay ensayos porque hay convenios entonces se hicieron muy mal ahora parece que el futuro de la Ingenio ya más o menos se sabe cuál va a ser lo que va a tardar años porque conllevará millones de euros de inversión que es en el casino La Juventud el ayuntamiento se lo han cedido el ayuntamiento de forma gratuita los socios del casino y se ha disuelto la sociedad y ese va a ser el futuro de la Ingenio no nos disgusta pero claro faltan años y millones de euros por el camino y la de Carrizal no se sabe cuál es el futuro por ejemplo nosotros decíamos que tenemos un terreno que nos va a ceder una empresa porque tiene que desarrollar unos suelos y que es gratis para el ayuntamiento unos terrenos que están justo debajo del centro de salud de Carrizal y ahí se puede hacer una biblioteca un edificio propio tipo biblioteca central tipo la que hay en vecindario para que no solo sea una biblioteca al uso sino que además hayan salas de estudio para opositores para personas que tienen que hacer en grupo y que estén insonorizadas pues también nos votaron en contra pero bueno por eso te digo que nosotros también proponemos lo que pasa es que ellos dicen que somos destructivos y ya está aunque no es real pero es que cuando se es que el ciudadano que nos está viendo cuando se lleva una moción al ayuntamiento es hora de trabajo bueno por supuesto hora de trabajo para argumentar para llevarlo planificar para no es haga usted esto sino mire se hace así así y así esto nosotros pensamos que es así que los recursos pueden venir de aquí eso no es de trabajo por lo menos debatir y sacarlo públicamente ¿no? de odio ¿no? tienes toda la razón para por ejemplo saber que en este caso detrás del centro de salud de ingenio va a haber un terreno que se nos van a ceder pues tienes que conocerte el plan parcial tienes que conocer dónde va el suelo si con ese terreno preguntando al experto es suficiente para una biblioteca central que si va a tener aparcamiento todo eso se tiene que estudiar un poco brevemente documentar según claro y tiene un poco lo que tú dices de tener conocimientos previos pero te voy más allá nosotros en conversaciones que hemos tenido con concejales del gobierno nosotros sabemos que hay una consigna que votar en contra de las mociones de la oposición pero eso no va en perjuicio a la ciudadanía que es lo importante pero ellos tienen que dar a demostrar que son el único gobierno posible y que las próximas elecciones pues sean ellos los que tienen que volver a gobernar recordemos por un momento unas palabras que para mí han sido las más graves bueno quizás no las más graves pero las más escandalosas sí que he escuchado yo en un pleno del ayuntamiento de Ingenio y fue mi querida alcaldesa Ana Hernández en el primer pleno donde se suben los sueldos un 20% había un gran descontento social más de 300 personas manifestándose en frente de ellos pues cuando ya estaba un poco deportado el asunto los ánimos caldeados hay que entenderlo la alcaldesa llega un momento que dice miren si no le gusta dentro de cuatro años vuelven y voten como si la democracia fuera que cada cuatro años votamos y en el intermedio en esos cuatro años se puede hacer y deshacer lo que ella quiera pero vamos a ver no hay una lectura y la lectura es que si no hay una mayoría absoluta y se ha fraccionado el voto la ciudadanía ya se ha pronunciado la ciudadanía se ha pronunciado en lo cual quiere que haya debate que haya entendimiento que haya democracia y que cuando hay un proyecto o se lleve una moción o una preocupación venga de la oposición o venga del gobierno que se debata que se busque soluciones porque el fin no es que cada cuatro años tenemos una decisión sino la tomamos ese año para que trabajen desde el gobierno o desde la oposición por el bienestar de los ciudadanos por eso cada vez ahora voy entendiendo más a la ciudadanía cuando no acude a la cita electoral y ese número importante de personas que no participan bueno tienes toda la razón del mundo del artaco que hay en política muchas veces vienen por estas cosas mira en Ingenio ha pasado una serie de sucesos que llevan a que mucha gente esté muy descontenta por un lado se hacen las elecciones y no hay mayoría y acaban pactando cuatro partidos tres partidos más o menos se pueden entender que hayan pactado pero hay uno que nadie entiende y no lo entienden ni los del PSOE ni los de Agrupa Sureste Agrupa Sureste desde su creación llevó una campaña de desgaste al gobierno municipal del Partido Socialista terrible no digo que lo hicieran mal ojo yo lo que digo que en su momento ellos tenían muy claro que no era bueno para Ingenio el Partido Socialista y durante años lo estuvieron minando fue el primer alcalde después de las mayorías absolutas del PSOE Domingo González luego pactaron con el Partido Popular y yo fui uno de ellos en el año 2011 y 2015 y ya durante la siguiente legislatura 2015-2019 llegó a Agrupa Sureste a denunciar ante los juzgados al padre del alcalde o sea era una una lucha sin cuartel y de buenas a primeras ojo que el Partido Socialista igual el agua y el aceite es decir no vamos a echarle la culpa solo a un partido no los dos eran agua y aceite de buenas a primeras pactaron juntos eso no lo entendió nadie eso es una de las cosas luego las actitudes de la alcaldesa que se llamaba la policía que si dentro de si no te gusta dentro de cuatro años vuelve y vota luego más adelante se supo de su inhabilitación para la gestión privada que lo tuvo escondido en campaña cuando ya le había sido notificada es una alcaldesa condenada por la justicia no estamos hablando de que esté imputada ni mucho menos condenada por la justicia con un juez que ha dicho que tiene tres infracciones graves frente a la administración de una empresa entonces claro uno con todo esto pues efectivamente en ingenio la gente está muy descontenta y con mucho lo que tú decías con ganas de quedarse en casa y por eso es tan importante es una de las cosas que nos hemos marcado como partido político el partido popular y por supuesto nuestra alianza electoral que sigue vigente y que queremos continuar con proyectos somos es que ingenio necesita ilusión ingenio necesita futuro necesita proyectos aunque se ha intentado minar ese proyecto si si se ha intentado minar se ha intentado que nos echemos a pelear pues bueno a uno le dices una cosa al otro le dices otra pero miren nosotros tenemos tan claro que somos del mismo espectro que hemos dejado atrás unas pequeñas diferencias para construir algo mejor que ni nos planteamos otra cosa Don Reco un placer gracias por acercarse a los platos de Canal 4DV y acercarnos en la actualidad la verdad que comenzamos con un tema bastante vergonzoso que es la situación de servicios sociales y el trato que se le da a esas personas que acuden a servicios sociales y no se les coge el teléfono también habría que decirlo pero bueno que no se les coge el teléfono llaman todas las semanas a radio vecinos diciéndolo que como hay unas citas delimitadas para los lunes hay más demanda de cita que oferta de cita pues al final queda mucha gente desatendida por lo cual desconoce si tiene más gravedad o menos gravedad no lo sabemos lo hemos preguntado por escrito y se niegan a darnos los datos de cuantas llamadas si no me deja coger el teléfono y usted no me atiende pues no sabrá cual es mi situación y no sabemos cuantas personas están en esa situación madre mía tendremos que hablar de esto largo y tendido Don Reco gracias por acercarse a los platos de Canal 4DV muchísimas gracias pues cerramos esta entrevista con recientemente nuevamente renovada la confianza de todo el equipo humano de hombres y mujeres del Partido Popular en el municipio de Ingenio dándole el respaldo para asumir nuevamente cuatro años la presidencia del Partido Popular en Ingenio y a su vez concejal de la coalición Somos PP en el municipio de Ingenio lamentablemente damos la noticia que compartíamos que había denunciado Don Reco y como acabo de decir ha presentado mociones para que se le busque una solución esperemos que no sé cómo se puede hacer para que se retome esa situación porque es lamentable cuando una persona acude a buscar una ayuda que vuelvo repito nadie está exento e invitamos a que acudan para que tenga una solución con esos cheques o con esa ayuda económica para esa alimentación no hay que ponerle un punto rojo a nadie a nadie lo que hay que hacerlo facilitarlo y que sea lo más anónimo posible y más ¿saben lo que pasa? que para palparlo y vivirlo habría que estar en esa situación que pasa muchas familias y los que no están en esa situación punto rojo nos vamos les amos ustedes con la programación de Canal 4W gracias por estar con nosotros gracias